Bueno, la mañana de hoy hemos mantenido una reunión a petición de la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León con la comparecencia también de la consejera, en este caso de empleo, de la propia Junta, bueno, pues para tratar diversos asuntos del vierzo. Nosotros le hemos trasladado nuestra preocupación y de toda la sociedad berciana con el tema del empleo, a raíz, por supuesto, de toda la problemática que ha venido poniéndose encima de la mesa con la situación del EME, pues para nosotros no es aceptable que por parte de la empresa se quiera despedir a más de 300 trabajadores, como al final ha sido, pero además que la solución pase por invitarles a que dejen el vierzo y vayan a trabajar a Castellón o a Francia. Le hemos dicho, bueno, pues que esto es un tema que debe trasladar la Junta de Castilla y León, por supuesto, a Bruselas, para que este tipo de compañías no hagan este juego entre países miembros. Ahora Francia le da una subvención, tiene que poner en funcionamiento la planta de Francia y quiere el empleo especializado de Poferrada y del vierzo. Desde luego, al final, tampoco la solución pasa. Nosotros entendemos que por intentar que se generen de manera mágica 300 nuevos empleos en el vierzo cuando hay más de 10.000 parados, ¿no? Y bueno, pues han recogido en este caso esta petición, donde nosotros ya veníamos diciendo que lo que tenía que haber es un plan de empleo para todos estos trabajadores, al menos por un año, porque estamos convencidos que la fábrica dentro de un año, una vez ganado este invite, pues volverá otra vez a necesitar mano de obra cualificada si la misma no abandona el vierzo, yendo para Francia y Castellón, como parece ser que va a ocurrir, que no va a ocurrir, perdón, es decir, que no van a ir ni a Francia ni a Castellón, quitando, bueno, pues algunos casos puntuales. Luego, por otro lado, pues le hemos trasladado tres problemáticas que entendemos prioritarias para el vierzo y con honda preocupación en nuestra sociedad, como es el tema de la sanidad. Como un ejemplo, pues nuestro concejal en Benvibre ha comentado la situación que está viviendo el centro de salud del vierzo alto, que es extrapolable a los otros centros y áreas de salud que hay en el vierzo. La problemática general del hospital del vierzo, la situación de radioterapia con esa inversión que se iba a hacer recoletas y que parece que la sanidad privada, bueno, pues va muy por delante de lo que puede ser la pública y no podemos vender esa sensación de torpeza de la sanidad pública, ha tomado nota de ello el vicepresidente. Y desde luego, bueno, pues también comentar en otro orden de asuntos, pues que se hace necesaria por parte de la Junta una inversión para el medio rural, que puede ser fijando población a través de nuevos yacimientos, bien con la ganadería, pero para ello necesitamos, pues un matadero de referencia comarcal. Bueno, pues hemos puesto la alternativa en Benvivre, que llevamos trabajando ya sobre esta propuesta durante muchos años y que puede ser valorado en unos 3 millones de euros para adecuar unas instalaciones que ya existen, pues a todo tipo de ganado, no solo al vacuno, sino también al porcino y al ovino y ser un matadero competitivo en todo el noroeste que genere cerca de 100 empleos. Y luego, por último, pues ya le hemos trasladado nuestra preocupación con el tema de las infraestructuras, de la comunicación, en este caso, del Bierzo con Asturias, que sería una competencia casi autonómica, y por supuesto, ya para finalizar, el plan futuro de Endesa, donde estamos hondamente preocupados, bueno, pues cuál va a ser la alternativa que pretende, en este caso, meter Endesa, más lejos de lo que nosotros pensamos que puede ocurrir, que es un lavado de imagen, cuando bien al contrario se puede perder la posibilidad de un proyecto transformador, con cerca de mil empleos para el Bierzo, en lo que son las antiguas dependencias de Compostilla, donde, bueno, pues también abogamos porque se mantenga buena parte de esos vestigios industriales que pueden ser compatibles con un proyecto que genere todos esos empleos y que no cubra el expediente Endesa con un proyecto, bueno, pues menor, de, en este caso, como ya vienen vendiendo, de regeneración de palas o de baterías, que bien puede hacerse en el polígono del Vallo, y no un proyecto por el que nosotros abogamos realmente puntero, realmente transformador y que genere, pues, esos empleos que ha perdido el Bierzo en el sector minero y en el sector de la energía.